Hola honguitos, en este video, les vengo a decir que el creador magical v, sacara un recolor del cofre que anteriormente estuvo gratis por 2 minutos, de color rojo, saldra hoy a las 8 pm st, no se sabe por cuanto tiempo estará gratis, pero el creador dijo que cada 1000 me gusta es un minuto gratis, y cada 1000 redwebs es un minuto gratis, actualmente, tiene 1700 likes, por lo que estará un minuto mas gratis, estos son los horarios de los distintos países en los que saldrá la cabeza, de todas formas, al momento de que ustedes estén viendo su estreno, ya estará gratis en el catálogo de roblox, si no está cuando acabe el temporizador de este estreno, vayan actualizando hasta que se ponga gratis, bueno, yo me despido, espero y les haya servido esta información, y puedan reclamar el cofre, hasta pronto mis queridos honguitos.